Y yo creo que es un gran bebé Si luego otros años por el amor Pasa la verdad No A la misma palabra Yo quiero, yo quiero, yo quiero 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 Oh Mi guante, mi guante Yo quiero, yo quiero Tranquilarte Mi guante, mi guante Mi guante, yo No, mi guante Mi guante, yo Welp Mi guante, mi guante Mis guante, quiero, yo Hey, hey, mi guante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!